Estamos en el faro Aquí podemos ver Que la gente que quiera ir allá arriba Perfectamente Puede subir Hasta el faro Aquí está Y aquí estamos Frente al faro Vamos a dar una vuelta Por acá Pueden ver allá Nos da un poco de Un poco de vértigo Porque estamos bien altos Como vemos por acá Si La carretera que viene de puerto Hacia San Salvador De allá De San Salvador para acá Vamos a tratar de ir un poquito Por acá pero Como les dije da un poco de vértigo Si esto Estamos bastante altos De allá El Biggest Si nosotros nos movemos de aquí para allá Es la carretera Que va para Las playas Y si nos movemos Lentamente al otro lado Para acá Este lado de San Diego Vamos a ir despacio Para que veamos Esta es la carretera Que va Esta es la entrada Al puerto Y allá Y allá es San Diego Y llegamos por allá Vamos caminando al otro lado Y vemos el mar A lo lejos Si Y vemos allá Que está poniendo un poco oscuro Aquí se da un poquito más de vértigo Porque Si Así es que vamos a ir para allá Para la casa En la planta abajo Así es que Vamos a ir a replicar un rato Porque tenemos que ir a hacer unas diligencias por allá Así es que este es el puerto de la libertad En el paro Y allí está el restaurante La Herradura Nos vemos al rato Y allí está el puerto de la libertad